Hace unos 13 días publicamos un video mostrando cómo podíamos diseñar en una forma rápida y sencilla libros interactivos, todo ello con la ayuda de inteligencias artificiales. Lo hemos logrado y publicado en la red educativa digital Descartes, en su proyecto Icartes y Libre, tal como lo vemos acá, Grandes Pelinos. El libro, como lo dijimos antes, tiene una estructura similar para los nueve capítulos, allí es donde empieza a facilitarse la escritura del libro, con estos nueve apartados para estos felinos, el tigre, el león, el jaguar, el puma, leopardo, el leopardo de las nieves, guepardo, lince y la pantera nebulosa y agregamos otros felinos. O sea, vemos que aquí empiezan a aparecer las inteligencias artificiales al generar algunas imágenes, pero son imágenes únicamente de adorno para carátulas, contraportadas o la misma portada como lo vimos al inicio. En cuanto al contenido, por ejemplo, acá en León, hemos usado algunos modelos que generamos en el libro Diseño de Contenidos Digitales con Inteligencia Artificial. En este libro, creamos algunos contenidos interesantes que empezamos a utilizar en el libro que recién publicamos. Como el caso de los videos, todos los videos lo hicimos con este formato, de tal manera que se reproduzca cuando ponemos el puntero del ratón encima del video, tal como lo ven acá, o en este caso. Este mismo modelo lo usamos, también usamos unos cuestionarios que están aquí en el capítulo 6, en el apartado 6.4, donde empezamos a generar algunos cuestionarios interesantes como, por ejemplo, acá. Entonces, aprovechamos estos resultados obtenidos con Inteligencia Artificial para el diseño de nuestro libro, el de Grandes Felinos. Entonces vemos que el video, los videos todos tienen este formato. La descripción física, que es el segundo apartado de cada capítulo, todo es generado por Inteligencia Artificial, en este caso Chagipity 4 OVNI. Lo mismo acá, las imágenes son tomadas de algunas páginas como Wikimedia, o Handwiki, o Innaturalis, todas con licencia Creative Commons. Nuevamente, un modelo generado con el libro de Inteligencia Artificial, diseño de contenidos digitales con Inteligencia Artificial, este presentador se generó con Chagipity 4 OVNI. Más videos. Incluso este puzzle rotatorio, fue hecho con una Inteligencia Artificial, de eso vemos que se va armando la Leona. Los iconos, como lo habíamos dicho anteriormente, fueron descargados de Platicón, más videos. Algunos objetos interactivos sí fueron desarrollados con el editor Descartes JS, como el que vemos acá. En algunos casos hemos puesto el video con el audio para escuchar el sonido del pelino. Voy a mostrar algunos objetos interactivos diseñados con Inteligencia Artificial en diferentes capítulos. Por ejemplo, acá, en el caso del Jaguar, encuentro las parejas que fue diseñado con Cloudy 3.5 Sonnet. En el caso del Jaguar, buscando las parejas, aquí fallamos. Aquí acertamos ojos reflectantes. En el caso de las garras son retráctiles. Esa es una manera de hacer una evaluación sencilla con selección de parejas. Este es un puzzle ya no generado con Inteligencia Artificial. Esta evaluación fue diseñada con Gimini 1.5 Flash. En qué país se encuentra la única población de leones asiáticos en estado salvaje. En este caso es India. Nos marca que es correcto. Y además da una explicación y la cita donde lo encontró. Qué tipo de estrategias de caza utiliza el Jaguar. Vamos a equivocarnos. Nos marca en rojo el error y en verde la respuesta correcta. Nuevamente el caso del Puma con un presentador hecho con Inteligencia Artificial. Nuestro digamos esfuerzo fue poner las imágenes. Nuevamente el video. Como escuchan el Puma no es un felino rugidor. Recordemos que los únicos que rugen son el tigre, el león, el leopardo, el leopardo de las nieves. Nuevamente un puzzle giratorio. Otro presentador pero diseñado con el editor Descartes JS. Pusimos este video que se volvió viral en las redes sociales. Que se trata del encuentro de un excursionista con un Puma que lo estaba persiguiendo. Acá en el capítulo 5 sobre el leopardo. Pusimos este juego tipo memoria. Diseñado con Claude 3.5 Sonic. Recordemos que todos se pueden ampliar haciendo clic en la esquina superior derecha. F1 Bueno yo creo que ya encontramos una pareja. En fin. Otro cuestionario también diseñado con el editor Descartes JS. un video del leopardo de las nieves, que también podemos ampliar, espectacular felino, un video del guepardo y su audio. El guepardo tampoco es rubidor, aquí tenemos otra prueba para identificar, vamos a ampliarlo, para identificar a los felinos, en este caso es el tigre, nos marcan verde cuando lo encontramos, el leopardo de las nieves, este que está acá, el puma y el guepardo. El guepardo se reconoce por estas líneas negras que están, digamos, en los lagrimales, es el único que las tiene. Este cuadro que está acá, esta pintura de Tiziano, que se llama Baco y Ariadna, la quiero destacar porque, como lo acabamos de decir, el guepardo se reconoce por esta línea negra en el lagrimal, porque alguna inteligencia artificial se equivoca. En este cuadro se destaca los guepardos que están arrastrando el carro de Baco y hago la observación porque cuando estábamos trabajando con el lince y le pedimos a la inteligencia artificial que nos diera alguna información sobre la participación del lince en el arte, una de ellas nos dijo que el cuadro de Tiziano era arrastrado, en este caso el carro de Baco, era arrastrado por un lince. Entonces, por ello es muy importante, si utilizamos la inteligencia artificial es que siempre verifiquemos. Por ello, generalmente, las preguntas que le he hecho a las inteligencias artificiales van acompañado de la petición de incluir las referencias que fueron consultadas. Y esas referencias las investigamos para ver la veracidad de la información que nos entrega la inteligencia artificial. Siempre hay que tener mucho cuidado en ello. Nuevamente, un puzzle de memoria, le hicimos una modificación para poder poner estos sellos postales. En este caso, sobre los guepardos. Aquí tenemos el lince, un video del lince, otro animal bastante hermoso. Hay cuatro especies, como es el lince euroasiático, el lince canadiense, como el que vemos aquí al lado derecho, el lince ibérico y el lince rojo. Son animales, como muchos de los que acabamos de ver, que están en peligro de extinción. Otro, o digamos una colección de puzles giratorios, que también modificamos el código que nos dio la inteligencia artificial para que nos permitiera hacer, en este caso, puzles giratorios de cuatro piezas, o de dieciséis piezas, o en un extremo de veinticinco piezas. Y ahí vamos armando, en este caso, un lince. Aquí hicimos también una modificación al puzzle de memoria para que nos permitiera incluir este tipo de sellos postales, que tiene formato vertical. Y terminamos el libro con un capítulo donde está la pantera nebulosa y otros felinos adicionales. Recordando que, digamos, en el linaje pantera, o la subfamilia de panteras, se encuentran estos seis felinos. Todos son felinos, pese a que hay una subfamilia que llama felinos. Todos son felinos, todos son gatos. Y aquí tenemos los cinco, digamos, importantes rugidores del género panteras. Y para el caso del género felinos, se encuentran los celotes, los cuatro linces que acabamos de ver, y en el linaje de pumas está el puma, el guepardo y el jaguarandí. Entonces aquí incluimos algunos de ellos, como el caracal, por ejemplo. Aquí está la pantera nebulosa, bastante interesante. El ocelote. Bueno, el ocelote es este, ¿no? El muchacho que está con él. El margay, la oncilla, que en algunas partes se conoce como el tigrillo. En Colombia lo llamamos tigrillo. Y aquí pusimos un puzzle giratorio, ya en este caso de 48 piezas. Como, digamos, un, un, uno de los ejercicios finales, donde se muestran las cuatro, digamos, los cuatro felinos que se tienden a confundir, como el ocelote, el margay, la oncilla, que es el tigrillo, que se confunden en algunas regiones, por su gran parecido. Aquí está jaguarandí, es bastante curioso. Estas son, son unos cachorros de jaguarandí. Aquí, el caracal. Y el cerval, que más que cerval es una, un cruce que se hizo con un gato, que es, se conoce como sabana, y, y se convierte finalmente en una mascota. Terminamos el puzzle con una evaluación de 25 preguntas, como la que vemos acá. ¿Cuál de los siguientes felinos es conocido por su habilidad para trepar? Vamos a copiar, a marcar acá. ¿Qué felino es conocido como el rey de la selva? Entonces, aquí es una, una evaluación final de 25 preguntas con un tiempo determinado para concluir el libro. Digamos que eso es todo. También hay una bibliografía que se consultó para referendar la información o validar mejor la información que nos da la inteligencia artificial. Bueno, eso es todo. Hasta pronto.